No hay nada más gratificante y emocionante que enarborar una causa como esta en favor de la gente y en contra de las injusticias, en contra de las injusticias del gobierno federal a través de una compañía que fue creada para el servicio de la gente y para la gente y que ahora año con año vamos viendo cómo esta compañía se está privatizando y está solo sirviendo a los intereses privados y no a los intereses públicos. Por eso me siento muy honrada de compartir con mis compañeras y mis compañeros esta lucha, esta lucha en favor de ustedes, la gente, y que ya como ya dijo de Zaragoza Santiago, del compañero Isaías y los que ya nos antecedieron en el uso de la palabra, ya van más de un millón de firmas. Nuevo León se ha sumado ya desde hace semanas, estamos recabando las firmas, la gente muy entusiasta lo está haciendo, nos estamos multiplicando y vamos a ir por más. Pero el gran logro que tenemos que hacer es el de concretar la Comisión Nacional Reguladora de las Tarifas Eléctricas, porque no podemos soportar ya ver la manera arbitraria, unilateral general de una compañía que está siendo mal manejada en contra de la utilidad social para los mexicanos. Yo agradezco mucho que me permitan externar este mensaje a mis compañeros de los cuales he aprendido muchísimo y sobre todo de la gente. Muchas gracias. Gracias.